hey estamos aquí en downless ese juego que como dice el nombre de este vídeo es el monte antes de pobre este el monte antes de los pobres así que vamos a ver un poquito que tiene que traer es para cambiar todo y bien que vamos a hacer un pequeño vídeo rapidito no vamos a hablar mucho de estos son kills yo creo good day for sale perfecto y lo que voy a hacer que lo puede llevar a un poquito a la plaza está en la plaza central donde se hacen las cositas aquí tenemos para ver si no son las armas que tenemos esto son armaduras y esto son mejoras a el frasquito ese que tenemos que usamos de radio así que qué vamos a hacer pues vamos a mostrar un poquito lo que sería una partida normal y ya ustedes verán lo que tenemos unas misiones que completar las misiones que completamos nos abren camino a hacer cosas ahora mismo lo que queremos hacer es vamos a ir aquí a monstruos y vamos a hacer una persecución de el shriek el shriek lo vamos a perseguir porque necesitamos sus plumas y sus y sus plumas y esto como se llama esto en la armadura la material este que se usa para hacer armaduras para completar de mejorar esta armadura así que vamos a ir allá vamos a buscar una una casa una una partida de casa y ya veremos a ver a ver a ver a ver le vamos a dar que estamos listo vamos a hacer cordiales y vamos a hacer un club japon que significa buena suerte que se diviertan y vamos a cazar a este monstruo les digo ser soy nuevo tampoco es que sea muy tampoco que tenga mucho aquí tengo lo mismo mi inventario ahora mismo la razón por la que quiero la razón por la que me gustaría cambiar y conseguir las piezas que me faltan del monstruo es para poder subirle de nivel a la armadura y el arma especialmente a hacer más daño así que así que pues ya veremos qué pasa no el monstruo bastante complicado de matar pero si me tocó un equipo bueno o por lo menos decente no deberíamos tener mayor problema y les recuerdo chicos en el día de hoy estoy siendo medio vas a una pequeña operación no ya no no haya vídeo ya no haya vídeo porque probablemente esté y señor qué equipazo qué equipazo nosotros estamos en el mismo nivel más o menos hay uno que está un poquito más arriba de nivel parece esa armadura no lo había visto así que bueno vamos allá vamos a ver si carga y nos vamos a la casa bienvenido a la casa sea para dónde está así que simplemente vamos a continuar tenemos 30 minutos para encontrar al monstruo y matarlo sigamos por aquí si mal no recuerdo vamos a coger esto porque lo vamos a necesitar para luego el monstruo está aquí ahí abajo así que podemos esto por aquí podemos esto por aquí y el monstruo debería estar por aquí si no me equivoco a estar pendiente de las señales creo que está por aquí no soy seguro no sé dónde está la verdad mírala ahí ahí está el monstruo soltamos una bengala eso sí que no sé cómo hacer lo de la bengala lo que sí que voy a hacer es que voy a bajar un poquito el volumen rapidito opciones audio vamos a bajar el volumen de los efectos y todo si un poco lo siento es a mi compañero 1 1 2 y Eh, hola compañero, ¿cómo estás? Ah, ya llegaron, ya llegaron. Ya están llegando, perfecto. Ahora nos vamos a entretenernos para un ratito con él. Vamos a entretenernos a ver... ¿Para dónde va? Tengo, por cierto, en esta espada... Cada vez que chigo tengo... Acierto más daño, así que... Cuidado. Bien. No está mal. No sé cómo está el sonido. Voy a verificarlo ahora. Está muy fuerte. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, venga, venga. Ahí está. ¿Dónde va? Bien, bien, bien. Tengo vida suficiente todavía. Vamos a venir aquí y vamos a hacer una cura. Una solamente. Y espero que el volumen esté muy alto. Buenas. Buenas, buenas. Cuidado. Ya pronto se va a molestar. Buenas. Así que eso es lo que queremos evitar. ¿No? Estamos bien. Hay alguien que está bastante herido. Me gustaría saber... ¿Por qué no se la está curando? No quiero que caiga al piso. Si no... No tenemos problemas. Buenas. Buenas doble combo. Buenas doble combo. Sí señor. Este monstruo se tarda como unos 10 minutos de destruirlo. Más o menos. Un poquito de lag en la partida. Vamos a ver si se va arriba. Sí, hay un lobo, 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 lobo. ¿Qué es este lag? Ya se ven... Ya se ven... Ya se ven... Eh... Golpes. Así que... Eh... Yo creo que vamos bastante bien. Cuidado. Un golpe bastante fuerte. Vamos a esquivarlo. Vamos a esquivarlo. No queremos que nos dé el minuto. ¿No? Si no nos está atacando a nosotros, podemos esquivarlo sin problema. Pero si nos ataca a nosotros, tenemos un problema serio. Cuidado. Ok. Perfecto. Ahí, 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 ahí. Venga, ya. Cuidado que ataca dos veces. Venga, ya. Venga. Venga. Venga, venga el combo. Venga, venga el combo. Venga el combo. Está bien, está bien. Estamos heridos, pero tengo todavía... Si de repente corremos un poquito Sí, tenemos que verificar el timer porque vamos bastante lento Creo que vamos bastante lento así que vamos a ver Son tres fases que tiene este, o sea, el corre dos veces más Es muy importante Estar pendiente, va a dar Ahí está la gema, ahí está lo que necesitamos Eso es lo que necesitamos, así que Esta es la razón por la que estamos haciendo esto Para esas gemidas, esas gemidas No son gemas No son muy buenos las gemidas porque están bastante heridos ya Mira la vida de tienen Vamos a ponernos una poción del 2 Ahí está la segunda gema Perdón, gema, pluma Wow, whatever Buena esta Hay que saber Buena Hay que saber cuándo Hay que saber cuándo Ya, ya, mejor es Venga Ahí hay otra Venga Venga Otra gema más Necesitamos una forma Venga, 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 venga La comienza ahorita, vamos a curarnos un poquito más Espero que no me haga focus a mi ahora Ah no, eso es una cura Muy buena Vamos a ponernos Una cura Perfecto, tenemos tres todavía así que estamos Venga Ya lo tenemos dominado Ya mismo se va a ir Va, va, a volar Es lo que queremos Ahora, se va, perfecto Guardamos arma y nos vamos detrás de él Va hacia allá, así que vamos a seguirlo por aquí Un poquito de silencio, un poquito de calma Venía para acá Curaría que venía para acá A ver si vemos una zona o algo marcado A ver No hay nada marcado por acá Lo escucho, está peleando ya con alguien allá abajo Es importante usar las señales Lo que pasa es que se me olvidó cuál es el botón Pero por lo menos Pero por lo menos pudimos encontrarlo Así que Por lo menos pudimos encontrarlo Ese ataque no es justo para nada Vamos a ver si tenemos un poquito de este Buena en la cara Tenemos que darle Y quitarle Hay que atacar en la cabeza ya Y si suelta perla pues Si suelta perla pues la cogemos Si no Si no No se ven las cosas Aquí no se ven las cosas Las cosas Esta cosa Hola amigo ¿Qué te pasa? Tienen un poder extraño Tienen un poder extraño Esta gente No se cae Ahí está Ahí está Muy bien Venga Venga Buena 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 Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente No estuvieron pendientes Buena 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 Se supone que se mueve una vez más Pero ya lo veo bastante golpeado así Yo creo que unos 10 minutos más Si tenemos terminado Es tedioso Y esto que está no es el más complicado Porque ahí Es el más complicado Por eso me han dicho Que nos han subido un poco de nivel Esto es que Estoy nivel 2 De Tienen 20 minutos Es un factor importante Que tampoco podemos Podernos a A correr por todo el mapa Porque Son 20 minutos nada más Casi Buena Esa es Ese combo Es muy bueno En teoría debería irse volando muy pronto Yo no sé por qué Las personas que están aquí no No van Venga, venga, que te vas Venga, que te vas Venga, que te vas Llegamos Ahí le hicieron el ataque especial Es el ataque especial Es el de la daga 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 No sé por qué Venga, acá Se va a ir volando pronto No, lo matamos de acuerdo Y no suelto más perlas Vamos a plantar aquí la bandera Rango S Rango S Uh, si señor El Yomoloco va explotando todos Tres oros El más que hizo daño El menos que recibió daño Nunca cayó Y el más que rompió partes del monstruo Pues muy buena, la verdad Conseguí las plumas Que necesitaba Y conseguí adicionar Armadura Y eso Con esto voy a poder Mejorarla Bueno, bueno, voy a poder mejorar Una parte del De la armadura Creo que voy a A ir a directo A por Eso es un bug Se queda aquí Un segundito, hola Podemos plantar la bandera Si quieres, mira Qué bonito Qué bonito Está buggeada la bandera Pero bueno Ahora vamos a Ahora volvemos a base Aquí tenemos diferentes cosas Que podemos comprar Con las piezas que hemos encontrado Y todo eso Vamos a ir Hacia El Que hace armaduras Y eso Vamos a ir directo Hacia él Y vamos a Vamos a ir A hacer eso Si les gusta este juego Les interesaría Que trajera Una casa de vez en cuando Directo Solamente Olvidándome del pueblo Solamente una casa Una cacería De algún monstruo Si les gustaría ver eso Pues yo encantado Lo traigo al canal Me gustaría hacerlo Aquí hay un poquito de lag Así que lo siento mucho Es en lo que carga El pueblo y eso Ya debería verse mejor Si, perfecto Eh, ok Pues vamos a Vamos a ir directitos Hacia Eh La zona del armero Vamos a ir Vamos a ir Ya hay más zonas Vamos a ir a esta zona Para que me mejore la espada Esa espada Esa espada Eh, aquí tenemos lo que necesitamos Vamos a gastar Las cuatro de la arma Para mejorarla Y una esencia de Esto Esto lo va a mejorar Y va a ser la mejor espada Que voy a tener por el momento Perfecto Y está en el nivel máximo Estas son las hachas Estas son las hachas Que todavía la tenemos bloqueado Estos son cuchillos Y cosas No me interesan mucho Pero se las enseño Por si a uno le interesa Ya tenemos eso Al máximo nivel Así que vamos a ir directo a por Eh Vamos a ir directo a por Vamos a ir directo a aquí Y vamos a mejorar Uno de diez Uno Uno Vamos a mejorar Eh Yo diría esta armadura Yo creo que este es el nivel máximo No estoy seguro No, todavía podemos mejorar Un poco más Vamos a mejorar todo esto La armadura Porque aunque no parezca La diferencia se nota Y Es bastante fácil Quería tener un video completo Así que voy a Lo que hice fue que voy a traer Y vamos a mejorar Esta completa No sé si voy a poder Este es el máximo yo creo Si, ese es el nivel máximo Creo que nos da para mejorar Toda la armadura Al máximo Lo cual Pues me alegro muchísimo Porque Es una muy buena armadura Definitivamente Vamos a mejorar Esto Y si nos dio Nos dio para hacer la armadura completa Pues Pues yo que me alegro Esta la armadura completa Al máximo nivel Vamos a venir La armadura Vamos a ver No tenemos más cápsulas de esta ¿Verdad? No, ojalá, perfecto Pues ahora lo que podemos hacer es Vamos a venir aquí al inventario Para que vean más o menos lo que tengo Acabo de subir un poquito más el poder Como pueden ver las armas están Subidas Todo está subido mejor dicho Así que Pues muy bien Eso sería todo Ahora mismo no hay mucha cosa Tampoco No hay muchísima cosa más Por hacer Así que Ese es el nivel que estoy Y esta es la misión que tengo que hacer Tengo que Conseguir Cinco de Wastro Y ahí está donde tengo que ir a buscarlo Tengo que buscar El honguito ese Y todo eso Y eso me va a dar un lure Ese es el nivel que soy Soy Slayer nivel 2 Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós